Mira, yo ni siquiera le daba duro. Yo hacía esto nada más y la cosa esa salía volando. ¿Me escuchaste? Mira, cara. Huyan el papo. Gru, este es homosexual. Este es homosexual. No te vas a reír. 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 Maldito. Come on. Hey, yo, yo. No te vas a reír. 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 Oh, mira la cámara. Ah, perdón. No te vas a reír. Grabes de aquí. Grabes de ahí. Mi nombre es Dios. Pegas de la piedra. Agua, aguares. ¡Gracias! 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 Una mujer en 4 Ah no, no, no sé, no está cierto Ya hacemos Espera Mi nombre es Gassier Guma, el vampiro Y inventé un jueguito nuevo Y se llama Este es el que se queda El que se quedará El jueguito es sencillo Tú coges un papel ¿Verdad? Cualquier cosa De tu preferencia Pero que sea un papel Un papel como tal Un papel Lo voltea y con un magic marker O un sharpie O un bolígrafo Lo que sea El de otro Que vean un papel Pues tú vas a empezar a marcarlo Ya lo negro estás O no seas tan morón Y mira el video No tengo que explicarte más nada Quiere que te lo explique con manzanita O sea, sinceramente está pasado En verdad que sí ¿Está en ganas? Se parece a Dora ¿Quieres un bofetón? Dora ¿Quieres un bofetón? Dora Cállate la boca Cállate la boca en verdad Dora Tú dices un nombre Por ejemplo Dice Willy Espato Lo tira No, no, no Eso no Maricón Yo no sé un adjetivo Un adjetivo No, no, no Cállate la boca ¿Quién inventó el juego? Vamos a ver ¿Quién inventó el juego? Yo, ¿verdad? Pues entonces Tú vas, el vampiro Cállate Y a mí misma va a brillar Y Ya estás conmigo Mira Dile maricón Por ejemplo Una palabra obscena Y lo tira Y cuando lo tira Cállate en verdad Y cuando lo tira Yo ni de Exactamente Yo maricón Soy un maricón Edward, dale Vamos a empezar el juego Edward Cooper Dile un nombre Y tienes que grabarte Tú mismo, pendejo No seas idiota Yo no voy a grabar Yo mismo Y sin cámara Para poner Este tipo es mal ¿Qué? Dale, dale, dale Tienes que dar Tienes que dar Tu cara En todo el fucking día Yo no he visto Tú apuntando Porque ya no sé Como es que me apunto Yo mismo la cámara No, pues perdóname Estaba viendo Perfecto Angel no hace eso Lo hago yo Para tu información Mira Dile algo Algo Trolazo 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 Muy bien Gracias Camarógrafo Parte 2 Trolazo Efectivamente William Trolazo Y le gusta el pedazo La, 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 la La, la La, la, la Tranquilo, Quiñones Este, dale William Dile ¿Qué Oluveri? Ah Ah, qué Es Ricardo Una, una ofensa Para el pueblo De Puerto Rico Es una tática Y le damos Es un pedido Es un pedido Ah, la gorda La bucha Uy, fuck Sacó su tape Ah La bucha La bucha 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 Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Duro Duro Quiere llorar Que diga Quiere llorar La boca Ah, ya Tranquilo Rapidito Cuando dijiste Mamá se despertó Dale Insulta Brun Brun Lee Chocorloria Chocorloria El mejor Hello Ok Johnny Depp Insulta Johnny Depp Heli Gary Rottop En vez de Ya está loco En decirlo Zombie Pero me gusta